¡Gracias, papá! ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Tranquil? ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, Manny, me llamo de nuevo a subir para resistencia Sí, perdón, me llamo de nuevo a subir para resistencia Todos los meses lo mismo Respira dos cosas nomás, que respira y si paga la dispensa no es mucho más ¡Se lo juro! Que mañana... Sí, eso es Es más, una cosa hice bien Sí Para hacer que mañana que viene Está solucionado, tenemos agua caliente de nuevo Bien, bien, bien ¡Vamos, papá! Che, hablando de la semana que viene Hoy, a la mañana me encontré con mi amiga Fernanda ¿A qué te gustaba, Guille? No, Alfa, no me voy a estudiar con Valle La rubia es tan cortísima, ¿por qué? Bueno, te ganaste Para salir la semana que viene los cuatro No lo puedo creer ¿Vamos a salir de nuevo? Hace punto no salimos Hace punto no salimos Padre, que se pusieron de Norio, nunca más una salmiseta con la Guille ¿Eh? Ustedes me dejaron en banda Bueno, está bien, pero ahora ¿Quién te dice? Somos los cuatro ¿Eh? Bueno, yo creo que eso no te falta a vos, Guille ¿Qué es eso? Te falta eso Bueno, a ver, una mina te falta, chabón No es una mina, sí, chabón Pero, quizás son las 6 de la tarde Estás vieja, tinda, tinda, tinda Parás, vos vas a comer por dentro Yo no jodan nada y nadie me jode Estoy cómodo, loco Ese es el tema, Guille Que vos estás muy cómodo Y Mauri y yo ya no estamos Y viste que ahora en diciembre se renueva el contrato Y bueno, Mauri y yo queremos empezar a vivir solos ¿Eh? ¿Carajar solo? No, vos te vas a ir en el departamento de su sitio Yo te dije Pará, ¿vos me estás echando a mí? No, pará, pará Nadie se está echando a mí Está queriendo decir, ¿vale? Ya tenemos dos años juntos Tenemos un atraspacio, nuestras comodidades Tienes espacio Tienes privacidad Tienes privacidad Tienes privacidad Tienes privacidad Tienes privacidad Tienes privacidad Ah, ¿Vos sos cómplice de esto? ¿Vos sos un garca? ¿Qué? Somos amigos Pablo, vos sos un garca Poludo, pero pará Nos conocemos los cuatro años Somos como hermanos Pero es mi novia, boludo, ¿entendés eso? ¿No has dejado durmiendo en la calle? Yo que te banco en toda Bueno, pará, dice, calmate, a ver Acá nadie debe dejar durmiendo en la calle No seas desagradecido, loco Aparte... Yo desagradecido Oye, contale Contale los viernes cómo me he dejado durmiendo en la calle Y todo por la vieja del décimo piso Vija del décimo piso En mi cuarto En mi colchón encima Y con esa vieja que es horrible, Mauro No es horrible, pará No, 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 no ¡Anda! ¡Suscríbete al abuelo! 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 Gracias.